Señores, esto es Tres Rupero. Bueno, pues continuamos. Chacha, buenas. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas así de un lado para el otro? De un lado para el otro, pero aquí estamos firmes como hueso. Oye, Chacha, estamos platicando con los muchachos que los músicos son mentirosos. Y los locutores también. ¡Eh, espérate! Apenas para allá iba. ¿Pero tú crees que los locutores también tengan ese mal? No es mal, lo que pasa es que es parte del show. Es que si dices toda la verdad, como que luego no, ¿verdad? O sea, no sabe. No funciona, no sabe, no es lo mismo. Digo, hasta los papás también son mentirosos. De repente dicen mentirijillas piadosas, ¿no? Así como, qué bonito mi niño, y estás feo. O sea, no, que está feo el niño, pues. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué? El niño. Ah, ok. ¿No yo? No, no tú, no tú. Ah, crecí y me compuse. No, ese, bueno, la cuestión es de que, entonces... ¿Sabes una cosa, Chacha? ¿Qué? Estos siguen diciendo mentiras. Pero dicen que son identidad. Pues sí. La están cubriendo. Ajá, se están cubriendo la identidad, o sea, con la máscara de la mentira. ¿Y por qué son mentirosos? Pues porque dicen puras mentiras estos. Mira, fíjate, ¿no? No. ¿Ya ves? ¿Por qué no? Mira, ahí te va. O sea, todavía ni le pregunto nada y hasta dicen, no, no, no. Espérate que te pregunte. Vamos a ver, pues. Ok. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Alguna vez estudias? Sí. ¿En dónde? En el Cobas. ¿Te gusta alguna maestra? Sí, mucho. ¿Cuál? La de inglés, la de español. Ey, dije una. La de inglés. La de inglés. ¿Cómo se llama la de inglés? Karen. Espera, maestra. ¿Karen? ¿En qué Cobas baja? No, tampoco nos vamos a decir que es en el Cobas baja porque luego se va. No. No, no. ¿Cuál es? Es. Allá por. Por la novena, por allá. Por la novena, allá por allá. ¿Qué te recopuertas? ¿Qué te recopuertas? Sí, porque luego se está muy evidente, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Por ejemplo, usted, amigo, ¿alguna vez le gustó alguna maestra? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Sacó a su hijo del kinder o qué? Sí. Sí, porque tenía que estarla viendo todos los días. Entonces, sí. No voy a hacerlo de mal, ¿verdad? Así es. ¿Vale por allá? ¿Y por acá se enamoró de alguna maestra? No, no. También gachas todas. Uy, ya me imagino como la de química o como cuál. La de química era la piorcita. Ah, lo mejor era la misma. Y por acá, el de la batería, a ver, ¿alguna vez se enamoró de alguna maestra? No, pues, yo no. No, 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 yo no. ¿No fue a la escuela, entonces? No, 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 no. Pero se se enamoró de un maestro. ¿Y de algún maestro, muchacho? Ah, pues ahí quién sabe, no. Ah, y ya cambió el asunto. Falta todavía ya el del bajo. Ah, sí, es cierto. A ver, ven para acá tú. A ver, ¿cuál maestra fue la que te gustó? No, pues... ¿Cuál te enseñaba más? La de inglés, la única que entraba. La de inglés. Oh, y ahorita no sabes ni papas de inglés, ¿verdad? Yes. Nomás. Make a mean, miss. Yes. Así mero, ¿y era todo lo que sabías? Yes. Yes. Ok. Oye, no, pues, ¿cómo te la estás pasando, chido? Ah, chido aquí con la familia. Yes. Ah, yes. Ok, así mero. Ay, no te digo. ¿Sabes una cosa, chacha? A él no lo dejan tener novia. ¿Por qué? No sé, su mamá sí es. ¿A poco su mamá? Sí. ¿Un novio? No. ¿Novia? Perdón, su novia. No, perdón, perdón. No, no, no. ¿Te equivocaste de integrante? No, de identidad. Se equivocó de identidad. Vamos, señores, esto es Tres Rupero. Yo soy el Psycho. Yo soy la chacha. ¿Y ellos son? Y la ruteña. Eso, pues. ¿Cuál va a ser la siguiente canción? ¿Cuál va a ser la siguiente canción? ¿Cuál va a ser la siguiente? La siguiente. Amarillas. Seis rosas amarillas. Vamos, pues, que sean seis y no diez. Señores, esto es Tres Rupero. ¡Miau!